miren lo que les voy a compartir ahora no cabe duda que cuando un esqueje quiere vivir vive porque vive y cuando no aunque le rueguemos lo pongamos en las mejores condiciones les pongo hormona enraizante nada 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 este esqueje estaba ahorita en este botecito pero la tierra estaba hasta por aquí abajo un chiquitito de nada y estaba volteado aquí pero como iba a regar mi planta estaba la cajita así volteada para allá ladeada si iba a regar mi planta pero dije pues voy a sacar el botecito y que le voy sacando unas que voy viendo que tenía un esqueje pero el esqueje se está deshidratando miren de abajo ya pero nada de podrido por ningún lado e incluso ya quiere echar una hojita arriba y digo no pues es esto no cabe duda de que cuando es buena para aprender la matar resiste cuánto tendrá y aguantando estos calorones del invernadero quién sabe pero un esqueje así ahorita lo voy a meter en tierra y en el agua bien mojada y les aseguro que en una semana va a estar echando hojas ya cuando están bien encallados de abajo porque esto está bien encallado este no importa lo deshidratado ellos se hidratan y prenden más rápido entonces no sé a veces digo no sé si será bueno a veces plantar unos sus esquejes y dejarlo sin agua y no sé no se tienen que dejar tanto a mí me dijeron que se dejan diez días pero uno siente que sin agua no van a vivir y se pone uno y se apura y lo riega y es cuando muchos se pudren muchos prenden muchos no si supiéramos cuáles necesitan agua y cuáles no pero pues desgraciadamente eso no sé no se sabe bueno aquí compartiéndoles otra anécdota de un esqueje que sobrevivió sobrevivió sin agua quién sabe cuánto tiempo ojalá me acuerde de darle seguimiento después